¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, plan B No funcionó Es hora del plan C Smmguy Ha ¿Coreo o Kouni nureba Kawaeei gaaagak de tsukuru no dana? ¡Eh, Mario! ¡Ah! ¡Korea, Kawaikchan, Kawaeei kosen! Señores, ¿que tienen tres años? Ademas, así es como se hace Oh no Es hermosísima ¿Corea caca mohsica si te... ¿Eji ou camesanaita? ¿Eh? No mames, pero de luego ahora si los trapos están bien guapas, eh Si se me pone el Alfred así enfrente Yo sí me lo caldeo Ya, señor, cálmese ¿Qué? Soy un hombre Con mucho amor que dar